Y vosotros, más incluso que el entrenador, queréis volver a ganar, ¿no? Sí, total. I think... Sí. No. Es importante para ganar. David dice, sí, un mes no ganamos. Y... We haven't won a game in a month. You know, we can sit here and we can talk about the excuses. You know, players have been hurt or, you know, the level. But, honestly, the most important thing is to continue to keep working. You know, one of my goals here when I signed was to play past the month of April, to play in the playoffs. But to do that, it comes with ups and downs. And, obviously, right now, you know, we're going through our down time. You know, we haven't won a game. But the most important thing is to continue to keep working. Trust in the coaching staff. And continue to put days together, day by day. So, la más importante es la equipo y todos y trabajar. Y nadie aquí buscar excusas. We're not looking for excuses. You know, we understand that we haven't won a game. But we have to just keep working and keep believing in each other. Yeah. Se auto traduce perfectamente, pero. Un poco español, sí, más o menos, pero. Sí, hay uno de sus objetivos además cuando firmó aquí es alcanzar el playoff y, bueno, ellos son conscientes de eso, que no podemos buscar excusas, que podríamos buscar la de las lesiones en la falta de continuidad, pero que no hay que buscar excusas, que todas las temporadas tienen altos y bajos, que está claro que cuando no ganas estás en un momento, en un momento bajo, pero que hay que seguir trabajando, que hemos seguido trabajando y que va a llegar ese momento y que vamos ahora. Y lo ha dicho David, hay una cuestión muy importante, que aunque sea el partido acaba en derrota, vosotros siempre estáis dentro del partido, ¿no? We are competing, we lost, we were competing every game, every minute. Yeah, I mean, we're competing, you know, if you look at our team, you know, we're a team that we like to run, we like to play fast, you know, but the most important thing is like just to compete and have our energy. You know, yeah, we've been losing games, but I'm telling you here that like the team feels very confident. You know, we know we have eight games left and it's one game at a time. But, you know, I have to say it again, but we're not looking for excuses. We're going to continue to keep working, trust what Fergie and David put together for us and go out and win games and especially, you know, este sábado tienes una oportunidad para ganar. So, pues vamos, let's continue to do that. Sí, que el equipo no ha dejado de competir y que al final nosotros vamos a ir jugando y hemos ido jugando de nuestra forma rápida y que, bueno, el equipo va a competir y que no busca ninguna excusa, que quedan ocho partidos que es uno, que hay que tomárselo uno a uno, pero que no hay ninguna excusa, que hay que seguir compitiendo. Entonces, ¿estás seguro de que la gente tiene que ir este sábado al pabellón para veros ganar, no? Sí, que no solo que los entrenadores intentamos transmitir la importancia del partido, sino que ellos como jugadores saben que hay que ganar y que está 100% convencido de que el equipo va a dar todo para ganar. Muy bien. Sí.